Diccionario. Arroba diccionario. Un dinasta es una persona que pertenece a una dinastía, es decir, una familia noble o real que mantiene el poder y la influencia a lo largo de varias generaciones. Este término se asocia comúnmente con gobernantes, reyes o líderes que han heredado su posición a través de la línea de sucesión familiar. La dinastía puede estar marcada por la continuidad en el control político, la riqueza y el estatus social, así como por tradiciones y legados culturales. A menudo, los dinastas ejercen un papel significativo en la historia de un país o región, y sus decisiones pueden tener un impacto duradero en la sociedad y la política a lo largo del tiempo.